Música Nos encontramos con Mauricio Santiago, uno de los protagonistas de Rally TT Colombia Hoy nos encontramos con Mauricio Vélez, él es uno de los campeones de los rallies Cuéntanos, hola Mauricio, cómo está Muchísimas gracias, no, los rallies que hicimos en el 2010 fueron espectaculares Pero las expectativas para el 2011 con el Rally TT yo creo que va a ser muy interesante Porque se ve una organización muy buena, se ve una organización muy buena Trazaron una carretera muy buena en el suroeste, muy buenos pilotos Entonces creemos que vamos a hacer muy buena carrera Y vamos con todo para darle a los países más campeonatos Porque creemos que aquí en Antioquia hay muy buenos competidores Entonces vamos a demostrarle al país que esto es algo que la gente tiene que tomarlo Como por deporte, entonces vamos por toda Mauricio, ¿cómo es la organización del Rally TT Colombia? No, estamos asustados, estamos asustados porque nosotros estamos enseñados a correr rallies Y con esta presentación que están haciendo hoy se lucieron Se lucieron y estamos súper contentos porque nosotros somos como los payasitos del circo Entonces nos hemos visto muy bien, muy bien, muy bien atendidos ¿Qué títulos has tenido tú a lo largo de tu carrera? En el 2010 me gané 5 válidas, me gané 3 válidas en Rally Rueda Libre por Colombia Me gané La Guajira, me gané Santander, perdón, me gané Valle Y aquí en Antioquia me gané 2 válidas también Entonces creo que, o sea que voy bien Creo que voy bien y vamos con todo Y muy contento porque también tengo el hijo aquí participando Y le dije que mañana nos llamo a subir al podio los dos Por acá me encontré un espectador en el Rally TT Colombia ¿Y cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Fernando, vine a presenciar este evento Que pinta muy bueno, esperemos que mañana esté muy bien en las competencias Fernando, ¿qué tal te ha parecido el evento el día de hoy? Me ha parecido un evento muy organizado, tiene muy buena logística La gente ha estado contenta, esperamos pues que se siga vinculando más gente para las próximas válidas Por aquí me encontré un viejo amigo de la casa, él es Santiago Moreno Siempre lo estamos viendo en automóviles, en todo lo vemos Cuéntanos, ¿hoy acá qué estás haciendo? Bueno, hoy estamos corriendo la primera válida del campeonato TT Colombia Es un ensayo, yo creo que va a ser muy exitoso este campeonato Esa es la idea, que me veas en todos los eventos a motor ¿Cómo te ha parecido la organización del evento? La verdad me tiene muy muy descrestado, o sea, lo pensaron todo No dejaron ningún detalle, hasta hoy pues podemos decir que es un éxito Esperemos que mañana sigamos con esta misma tendencia ¿Y qué tal te fue en el prólogo ahorita? Pues la verdad, la pista está demasiado cruzada Está supremamente cerrada Para mi carro que es una pick-up Chevrolet D-Max No es muy adecuada por la distancia entre ejes Pero bueno, yo creo que ahí vamos a estar en la punta Bueno Santi, yo espero que te vaya muy bien en este rally Mucha suerte Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Full Traction, a Autolarte Y a Chevrolet Look D-Max